Hola, buenas noches. No sé si me logran escuchar. Muy buenas noches. Sí, me logré escuchar. Ok, muchas gracias. Una disculpa por la espera. Teníamos unos problemas técnicos, pero no sé si me regalan unos segundos. Perdóname. Bueno, hoy sí, rápidamente vamos a ir comenzando. Ya veo un par de personas que se nos pudieron conectar. Bueno, solo darles las buenas noches, ¿verdad? Muchas gracias por haberse conectado a la videoconferencia. Sé que no es la hora en la que ustedes han solicitado lo que son las clases, pero es para poder darle un par de indicaciones antes de iniciar lo que es el curso de Marketing Digital. Es un placer como academia que ustedes estén interesados en poder capacitarse con nosotros. Entonces, estaríamos dando inicio de clases este lunes 3 de julio. Estaríamos iniciando lo que es la primer clase. Sería siempre en el horario de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, así como todos lo habían solicitado, ¿verdad? Los explicadores ya están sabedores, ¿verdad? De quiénes son las personitas que van a estar en cada uno de los grupos asignados. Así que me presento. Hola, mi nombre es Nicole Najarro. Yo soy la coordinadora académica del área de Mercadeo y Venta. Estaríamos iniciando con lo que es Marketing Módulo 1. Posterior a esto, estaríamos realizando lo que es el curso de Marketing Módulo 2. En este caso, ahorita le voy a proyectar una pequeña presentación para que ustedes puedan ir verificando, tomando algunas notas que ustedes tengan acerca del curso como tal. No sé si logran ver la presentación. Sí, te logra ver, les gustó. Ok, muchas gracias. Permítanme, ahí estamos. Ok, vamos a empezar con lo que es la misión de nuestra academia. Es brindar una educación excepcional y completa de capacitaciones a los estudiantes para alcanzar su máximo potencial e incrementar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo en sus aspiraciones profesionales y o académicas, ¿verdad? Nosotros tratamos de estar, bueno, capacitaciones constantes, ¿verdad? Tratamos de que al finalizar unos módulos, poder ofrecerle otro tipo de cursos para que ustedes siempre se mantengan capacitaciones. Y junto a esto, ¿verdad? Siempre van lo que son los diplomas certificados por Instaport. Estaríamos iniciando con lo que es Marketing Módulo 1. Recordarles, ¿verdad? Que ustedes se han inscrito a Marketing Módulo 1 y Marketing Módulo 2. En este caso, ese es el objetivo del curso como tal, que sería lograr que los participantes comprendan y dominan los fundamentos de las herramientas y las estrategias del Marketing Digital. De ahí vamos a ver los conceptos que se van a ver en el curso de Marketing Digital Módulo 1. Que esto sería, el primer tema de la primera semana sería Introducción al Marketing Digital. Dentro de esa semana vamos a estar viendo diversos temas. Que sería, ¿qué es Marketing Digital? Las cuatro PS, perdón, del Marketing Mix. Aplicación de las cuatro PS del Marketing Mix. Y el Marketing Convencional versus el Marketing Digital. Estos serían los cuatro temas que vamos a estar viendo la semana 1. La semana 2 se va a complementar con el tema de herramientas digitales. Y adentro de estos estarían los siguientes temas. Que sería el uso de las redes sociales. Las estrategias del SEO, que significa optimización para motores de búsqueda. De ahí vamos a estar viendo el tema de In-Mail Marketing y las métricas de In-Mail Marketing. Esto va a ser el curso que sería Marketing Módulo 1. Que sería dos semanas, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche. De ahí vamos a ver los temas que se van a ver en Marketing Módulo 2. Que serían otras dos semanas, siempre en el mismo horario. Y esos serían los conceptos que se van a estar viendo. La primera semana de Marketing Módulo 2 vamos a estar viendo lo que es la estrategia de comunicación efectiva. Y adentro de eso vamos a estar viendo lo que son los siguientes temas. Que sería posicionamiento y propuesta de valor. De ahí vamos a estar viendo lo que son los mercados y objetivos de segmentación. Posterior a eso sería la metodología del In-Mail Marketing. Y luego de eso serían los métodos de medición y retorno de inversión. De ahí vamos a terminar lo que es el curso como tal. De Marketing 1 y Marketing 2. Con lo que es la creación de la campaña digital. Que sería la cuarta sección de la segunda semana de Marketing Módulo 2. Que sería la creación de una campaña digital. Dentro de eso sería la creación de una campaña digital como tal. Una estructura para una campaña publicitaria en Facebook. Y identificar lo que es el objetivo de la campaña. El lanzamiento de campaña publicitaria. Y el proceso de conversión. De ahí vamos a pasar con lo que yo les hacía mención. Cómo es que se va a estar haciendo la distribución de las semanas. De las clases. Que sería la duración de cada módulo. Sería de dos semanas. Cuatro días a la semana. De lunes a jueves. De ocho a nueve de la noche. Aquí sí quiero hacer un hincapié. Sí es necesario que ustedes estén conectando a lo que son las ocho horas de cada módulo. Que al total serían dieciséis videoconferencias. Que serían dieciséis horas. Porque InstaFord no va a estar auditando lo que son las conexiones a la clase. Nosotros hacemos reportes de Zoom. Los pasamos a InstaFord. Y ellos van verificando que en efecto ustedes se estén conectando. Que estén aprovechando lo que es la beca que ellos les están pintando. ¿Verdad? De ahí vamos a ver lo que es la plataforma de aprendizaje de inglés corporativo. En esta plataforma es donde nosotros vamos a estar realizando. En lo que son los laboratorios y los exámenes del curso como tal. Vamos a ir viendo cómo es que funciona la plataforma. Y esta plataforma es para que usted aprenda a su ritmo. Esta plataforma está activa 24-7. Esto quiere decir que usted la puede trabajar en cualquier momento del día. En cualquier momento que digamos usted tenga un tiempo libre. Y que quiera avanzar un poquito. Usted lo puede hacer. La plataforma tiene la ventaja. Por decirles algo. Que si usted contesta algún laboratorio. Un ejemplo. Y algunas respuestas están mal. Usted lo puede volver a contestar. No es que lo contesté y me quede con una sola oportunidad. Sino que usted lo puede contestar a medida de que su calificación sea de un 100. De ahí vamos a poder accesar al curso y realizar diferentes tareas. Como ver videos. Vamos a estar subiendo lo que son los videos de la clase. Por ejemplo, el video de la clase del día lunes. Ustedes el día martes en la mañana ya van a poder visualizar la clase. En lo que va a ser su plataforma de aprendizaje. A esa plataforma nosotros le vamos a estar brindando el acceso como tal. Ustedes no van a tener que crear ningún usuario. Nosotros se lo vamos a estar creando. Y mañana en el trayecto del día. Ustedes van a empezar a recibir lo que son las notificaciones. Para que ustedes puedan acceder a su clase. Y adentro de esa notificación veis lo que es la plataforma de aprendizaje. Vamos a ver el tercer punto. Que es la participación en las clases programadas en vivo. Viendo esa plataforma de videoconferencias con su profesor. Las clases son completamente en vivo. El profesor va a estar el día lunes, perdón. En la clase. Va a poder estar contestándoles. Si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta. Él va a estar a la orden. Él va a tener el nombre de cada una de las personas. Para qué empresa labora. Por si tienen alguna duda en específico. Él va a estar ahí dispuesto para poder apoyarles. Y vamos a ver rápidamente lo que es. Un video de cómo activar lo que es la cuenta de aprendizaje. Solo me confirman si van a poder escuchar el audio, por favor. Como inglés corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. No sé si se logra escuchar. Sí se escucha, perfecto. Ok. Sí se escucha, perfecto. Gracias. No, ahorita continuamos. Como inglés corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle enter. Ingresamos a la página de inglés corporativo. Entramos. Y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos van a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal. Vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de inglés corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal. De cada uno de ustedes. Y de igual manera, la contraseña genérica, los números del 1 al 5. Damos clic en la barra azul. Y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta en plataforma. Ok, bueno, eso sería más que todo lo que ustedes van a estar haciendo el día de mañana. El día sábado ustedes pueden empezar a ver a lo que es la activación de sus cuentas. Ahora les quiero mostrar rápidamente lo que va a ser la plataforma de ustedes como tal para que ustedes más o menos puedan ir verificando. Esta es la plataforma de marketing módulo 1. Permítanme, permítanme, acá está. Esta va a ser la plataforma como tal. Esta es la sección 1 y la sección 2 de las cuales yo les hacía mención. Acá ustedes van a poder ir viendo lo que es el progreso que ustedes vayan teniendo en la plataforma de aprendizaje. Por ejemplo, si ustedes saben de que ya realizaron la sección 1, la sección 2, pero quieren ver cuál es el porcentaje como tal, aquí ustedes van a ir verificando. Y aquí va a empezar a salir lo que es una barrita roja cuando ustedes vayan trabajando. Nos ha sucedido un par de ocasiones y aquí ustedes van a poder ir viendo, perdón, en lo que es la puntuación que ustedes tienen. Por ejemplo, el primer laboratorio consta de 8 preguntas. Entonces, si ustedes contestaron 5 buenas, aquí va a salir un 5 sobre 8. Y así ustedes pueden ir verificando. Muchas veces nos ha sucedido de que las personitas contestan todos los laboratorios, pero algunas respuestas están malas. La plataforma está diseñada para que, aunque la respuesta esté mala, ustedes la puedan enviar la respuesta por si alguna está bien, para que empiece a hacer el conteo de las respuestas que ustedes tienen buenas. Ahí es donde entra lo que yo les hacía mención. Si alguna respuesta está mala, ustedes la pueden volver a realizar. Y, bueno, acá van a estar lo que es la información del curso como tal, el enlace para lo que va a ser la clase en Zoom, el Meeting ID para el enlace, ¿verdad? Para que ustedes puedan entrar a su clase. Aquí serían las fechas de ejecución. Esta, pues, es una prueba, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y acá sería el nombre del facilitador. El día de mañana ustedes ya van a poder empezar a verificar. Van a poder ver el nombre de su facilitador asignada. Y por aquí ustedes van a poder encontrar lo que es el manual del participante. Aquí está la información un poquito más amplia. Por si tienen alguna duda, alguna consulta, ustedes pueden verificar aquí lo que es esta información. De igual forma, ustedes lo pueden descargar, lo pueden imprimir. Esto es material de apoyo. Para que ustedes puedan ir verificando lo que son las clases. Aquí están los temas que se van a ir viendo, pero desarrollados de una forma un poco más amplia. Ustedes pueden ir verificando el día de mañana, el día sábado. Ustedes pueden empezar a verificar, a familiarizarse con lo que es la plataforma de aprendizaje. Y en eso estaríamos más que todo en la plataforma. Ahora les voy a mostrar la plataforma ya adentro de sus cursos. Que serían así. Aquí va a estar lo que es la videoconferencia del día lunes. Que era lo que yo les hacía mención. Aquí va a estar lo que es la clase y vamos a ir verificando aquí. Acá estaríamos. Y este es el primer laboratorio. Exactamente después de las primeras dos clases, ustedes pueden empezar a trabajar lo que es el primer laboratorio. Todos los laboratorios son de opción múltiple. Algunas son de que usted seleccione una o dos respuestas, pero aquí usted va a ir seleccionando. Usted puede ir verificando. Vamos a ver. Para que ustedes se vayan familiarizando. Esto es más que todo. Muchas personitas nos ha costado, ¿verdad? Que nos puedan comprender. Y si se fijan, aquí ya tengo una respuesta buena sobre ocho que deberían de ser. Vamos a ver aquí el progreso rápidamente. Y aquí empieza a subir lo que es la barra. Que es lo que yo les hacía mención. Aquí ustedes pueden ver el total de su plataforma. Para ustedes poder pasar el módulo como tal, tienen que completar aquí la plataforma con al menos un 80%. Ahí sí que InstaFord no me permite un 60, un 70. No, para ellos es un 80. Entonces, en eso estaríamos más que todo. Esta es la plataforma. Se las quería mostrar para que ustedes se vayan familiarizando con ella. Vamos a continuar con lo que es la presentación. Y este es el enlace. Bueno, este es el mensajito que ustedes podrían recibir lo que es el día de mañana. En el trayecto del día, ustedes pueden empezar a recibir lo que es este enlace. Necesito que al recibir el enlace, sí me confirmen de recibido. Porque yo tengo que enviar todas estas confirmaciones a Insta. Por ahí sí que a veces nos toca llamarles, pero créanme que no es en el son de estarlos como molestando. Sé que muchas veces están trabajando, no pueden estar con teléfonos. Nosotros comprendemos eso. Pero sí necesito que nos vayan confirmando. Igual, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, algún enlace no les sirve, nos lo hagan saber para nosotros empezar a solventar, ¿verdad? Todos esos detalles que se vayan dando para que ustedes puedan estar al día, ¿verdad? Puedan tener toda su información ya lista para lo que sería el curso. Vamos a empezar también con lo que son unas normas de convivencia, que sería al ingresar a la clase, por favor, ¿verdad? Mantener el botoncito en silencio, colocar su nombre completo en lo que es Zoom. Ahí sí que yo tengo que enviar, como les hago mención, ¿verdad? Lo que son los reportes a Insta, pero muchas veces a mí me aparece que un Galaxy 20 se conectó 60 minutos. Pero Insta me pregunta, pero ¿y quién es ese Galaxy? Sí, muchas veces también ellos auditan y ellos en medio de lo que están auditando nos conversan, ¿verdad? Nos hacen mención de que, por favor, se modifiquen el nombre. Entonces, sí, yo les solicito, de verdad, que desde el día lunes, por favor, al menos en la clase, ustedes puedan tener lo que es su nombre completo en Zoom. De ahí vamos a estar pasando lo que es asistencia al iniciar y al finalizar la clase. Para que la facilitadora, el facilitador, les pueda ir colocando, ¿verdad? Que ustedes, en efecto, asistieron a la clase. Y también vamos a estar con la política de las cámaras encendidas. Muchas veces nos ha pasado que Insta fuera audita, pero al estar la cámara apagada, para ellos es que la persona no está en clases. Es simple. Ellos no están, que quizás por X o Y motivo nos preguntan, pero si nosotros no sabemos realmente cómo apoyarle, ¿verdad? Cómo decirles, mire, es que él está trabajando, él está en una reunión. Sí, pues ni nosotros tenemos la respuesta correcta. Ellos tienen toda su información, les pueden llamar y, pues, puede que la información que nosotros les demos no sea la misma que ustedes brinden. Y eso, más que todo, la participación activa. Si la facilitadora, el facilitador hace alguna pregunta, que ustedes, pues, puedan participar. Ellos están en la manera de poder apoyarles, de poder solventar algunas dudas, algunas consultas. Vamos a estarles creando lo que son chats de WhatsApp, para que ustedes puedan ingresar. Ahí muchas veces se solventa, se apoyan entre los mismos alumnos. Y eso hace, ¿verdad?, que la clase sea un poquito más amena. Las políticas de las asistencias. De igual forma, así como les hacía mención, con lo que es la plataforma, a mí me auditan lo que es la asistencia, a las clases. Necesito que tanto en plataforma como en asistencia a clases, ustedes me cumplan con un 80%. Eso quiere decir al menos una falta en toda la clase, ¿verdad? Así que ahí sí solicitarles de la manera que tratemos de hacer el tiempo de esta hora todos los días, de 8 a 9, si no tener mayor cosa que hacer y poder estar en las clases, desde que inicia, ¿verdad? Desde las 8 hasta las 9, para poder sumar los 60 minutos todos los días. Estaríamos haciendo el desarrollo de lo que es la plataforma de aprendizaje. De ahí lo que ya les he venido mencionando, los horarios son de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche. Tener la camarita encendida, la clase dura 60 minutos, e ir trabajando los ejercicios de la plataforma de aprendizaje. Las tareas, es necesario que se obtenga al menos un 80% en el promedio, que era lo que yo les decía, que sería en el promedio, que sería en el progreso, donde ustedes pueden ir verificando si les faltó un poquito, si ya llegaron, si ya estamos completos con lo que es la plataforma como tal. Necesitamos, ¿verdad? Que las tareas que se encuentran en la plataforma, se les recomienda que ustedes las puedan ir trabajando justo después de la clase, para ir adelantando el contenido, por si tienen alguna duda, el día siguiente ustedes les preguntan a la facilitadora, al facilitador, mire, no pude contestar X pregunta, porque tengo algunas dudas. Entonces, ellos están en la manera de poder apoyarles, ellos también les van a recordar que trabajen en plataforma, y nuestro equipo de soporte, ¿verdad? También va a estar en esa labor. Llamándoles, consultándoles, por qué no se pudieron conectar, si algún día no se conectan, por qué no nos han trabajado plataforma. Entonces, nosotros estamos en constante comunicación con ustedes. Va a haber un gestor específico que va a estar encargado de un grupo, y él va a estar en constante comunicación con ustedes, mandándoles mensajitos en los grupos, individualmente, así que ahí sí, para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿verdad? Nosotros todos los días viernes hacemos actualización de nota, y la mandamos al INSAFOR. Eso quiere decir que, por ejemplo, si alguien adelantó plataforma, excelente, pero si alguien se nos está quedando atrasadito, todas esas notas van llegando al INSAFOR. Al final, nosotros siempre tratamos de apoyarles, para que el diploma siempre les sea entregado. Y las fechas para los exámenes medios, en este caso, no tenemos examen medio como tal, a modo de no hacer el curso tan pesado, sino que sería el examen final. Aquí sí, el examen final lo vamos a estar haciendo al final del curso de marketing digital módulo 2. Ahí van a encontrar lo que es un examen final. Y el apoyo, bueno, el material de apoyo va a ser brindado, ¿verdad? Un material de apoyo extra por el facilitador. Ahí sí ya va a quedar la metodología del facilitador, el material que le vaya otorgando, ¿verdad? La acreditación, los diplomas de INSAFOR van a ser entregados, perdón, van a ser entregados por ellos. Y si en algún momento, pues, los diplomas no son entregados, nos pueden informar. Así nosotros podemos averiguar, confirmar qué es lo que está pasando con lo que es el tema de los diplomas, ya que muchas veces en las empresas lo pidan, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo puedan entregar, no vayan a tener algún problema de que quizás fue mentira en la capacitación, sino que sí se les va a entregar lo que es el tema de los diplomas. En este caso, serían dos diplomas, siempre y cuando me cumplan con lo que son los dos programas, que serían marketing digital módulo 1, por ese va un diploma, y por marketing digital módulo 2 sería otro diploma. Ahí sí, por favor solicitarles, por ejemplo, estaríamos iniciando el primer módulo, como yo les hacía mención, el lunes 3 de julio, estaríamos finalizando este módulo el 13 de julio, pero el segundo módulo que sería marketing digital módulo 2, lo estaríamos iniciando el 17. Eso quiere decir que vamos de corrido un mes en clases. Así que yo espero que a finales de, bueno, a finales de julio, inicio de agosto, ustedes ya puedan contar con lo que son sus dos diplomas. Y no sé realmente si tienen alguna duda, alguna consulta como tal, para poder apoyarles en este momento. Sí, buenas noches. Rudy, les saluda. Sí, un gusto. Solamente al inicio, yo vine un poco tarde, vine a ocho minutos tarde, estaba hablando acerca de cómo ingresar a la plataforma de aprendizaje. Creo que ahí como ya está tarde, si me ayuda, porfa. Ok, no sé si alguien más no pudo ver lo que es el video, para poder apoyarles en este momento. Pero rápidamente le comento, Rudy, un gusto saludarlo. La plataforma de aprendizaje está diseñada para que usted ya pueda entrar. Nosotros le vamos a brindar lo que es el usuario. Usted va a entrar con el usuario del correo que nos ha podido brindar, ¿verdad? Por ejemplo, mi correo, digamos, nicoelnajarro, arroba gmail.com, mi contraseña para la plataforma sería 12345. Tratamos de que esa contraseña sea genérica para que no la puedan cambiar. Muchas veces, de tantos cambios, la cuenta se bloquea, toca esperar media hora, dos horas. Pero ahí sí nosotros tratamos, ¿verdad? Que la contraseña siempre sea la misma, la genérica, a no ser que ustedes la cambien, pues ahí sí nosotros podemos apoyarles restableciéndola. Pero igual, al usted entrar, le va a aparecer lo que es un correo. Permítanme, ya le muestro cómo sería lo que es el correo. 30 segundos. Ok, Rudy, como le hacían mención, en este caso le va a aparecer al usted ingresar lo que es su usuario personal, le va a aparecer de esta forma. Ya le ayudo. Le va a salir lo que es este mensajito para que usted pueda activar lo que es su cuenta. Posterior a eso, usted se va a ir a su correo electrónico y va a poder verificar lo que es su mensaje de online. Este mensaje es para que usted pueda activar lo que es su cuenta. Al entrar usted al correo como tal, va a poder verificar el siguiente mensajito. Ya se lo muestro. Sería el siguiente mensajito, es este botoncito azul. Usted viene y ve este botoncito azul que dice activar tu cuenta, usted le da clic y posterior a eso, usted ya va a poder entrar a su cuenta como tal, ¿verdad? Ya va a poder empezar a trabajar lo que son los ejercicios, pero sin activar la cuenta, ahí sí que no vamos a poder trabajar lo que es absolutamente nada. Si en algún momento el correo, digamos que no le llegara directamente a su correo, muchas veces los correos llegan a spam. Entonces ahí sí se lo solicita, ¿verdad? Que usted pueda verificar lo que es spam como tal para que pueda ver si por ahí está el correo, pero si verdaderamente ni en spam está, usted nos puede notificar para poder apoyarle. En muchas ocasiones tenemos una o dos letras malas y eso también nos interfiere un poquito, pero de la manera tratamos de poder confirmar lo que son los correos. Comprendo. Entonces quiere decir que el ID, por así decirlo, me lo enviarían a mi correo y luego yo entro. Así es. La información de todos los enlaces como tal se le van a estar enviando el día de mañana a más tardar a las 3 de la tarde. Usted ya va a poder contar con todos los enlaces, ahí va a ir el enlace directo para que entre a su plataforma, va a ir lo que es su correo para que usted nos pueda confirmar si en efecto es ese y si digamos hay algún error nos indica, pero de cualquier manera pues nosotros estaríamos apoyándole. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, un gusto. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias. Hola. Sí. Fíjense que yo acabo de entrar, así que me perdí todo casi. Ok, este, bueno, solo comentarle rápidamente, las clases estarían iniciando, María, el día lunes 3 de julio en el horario de 8 a 9 de la noche. Las clases van a ser divididas en dos módulos por los cuales estaríamos entregando lo que son dos diplomas. Módulo 1 que sería de la fecha del 3 de julio al 13, módulo 2 del 17 al 27. Por ese segundo módulo se va a hacer la entrega del segundo diploma. Si necesitamos contar con lo que es al menos un 80% en la asistencia y un 80% en lo que es la plataforma de aprendizaje, que es la que le acabo de mostrar aquí al compañero Rudy, ¿verdad? Más o menos eso como que es lo más importante, lo más restatable para yo poder brindarles lo que es el diploma. A INSAFOR nos audita lo que son notas, lo que son las clases. Necesitamos que a la hora de que se conecten a la clase justamente así como usted tengan el nombre completo porque así justamente es como INSAFOR audita. INSAFOR viene, nos pide la lista de asistencia y ellos empiezan a pasar lista. Muchas veces encienden cámaras, encienden el audio para poder consultar. Muchas veces simplemente se van a las personas que están conectadas, pero si hay un S, un Samsung 20, ellos no van a identificar quién es. Y puede que la persona esté en clase, pero como ellos no saben quién es, para ellos ya es una falta. Y por esa persona, pues aunque haya estado los, aunque haya estado, perdón, los 60 minutos, no podemos hacer nada. Pues el registro ya los tienen ellos directamente. Así que eso sí, solicitarles, ¿verdad? Las camaritas encendidas a la hora de la clase para que no vaya a haber ningún inconveniente también con el INSAFOR. Ok, muchas gracias. Bueno, un gusto. ¿Alguna otra consulta? Fíjense que yo, solo el jueves, creo que tengo un poquito de problema, porque yo tengo una reunión a las 8, salgo de la reunión todos los jueves, y vendría aquí como a las 8 y 15, corriendo. Es el único día. Bueno, en este caso, digamos, si usted se pudiera conectar, aunque vaya con la camarita encendida a esos 15 minutos, usted lo puede hacer. Por eso, si no hay mayor problema, siempre y cuando los minutitos me los vaya contando lo que es la plataforma de Zoom, como les decía, ustedes tienen como esa ventaja, digámoslo así, de que tienen al menos un día para poder faltar. Entonces, si son 15 minutitos los dos jueves, pues ahí no habría como mayor inconveniente. Pero si ya son más días, hay personitas que a veces tienen un inconveniente, los dos días seguidos, ahí sí, pues, nosotros tratamos la manera de que de ahí no vuelvan a faltar a las clases. Ok. 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 ¿Alguna otra duda? ¿Alguien por ahí? Ok. Bueno, si ya no hay mayor duda, alguna consulta, este, igual, nosotros les vamos a estar notificando el día de mañana a la persona que les notifique lo que es el inicio de clases. Entonces, ustedes le pueden escribir si no comprenden algo, si quizás algo, pues, a la hora de ya estar ejecutándolo, verdad, les dio alguna dificultad, le pueden escribir sin problema alguno. Las personitas estarían ahí dispuestas para poder apoyarles en lo que sería el soporte de las clases como tal. Entonces, lo que les hacía mención, mención, perdón, un gestor va a estar encargado de un grupo. Entonces, ellos van a ser encargados de llamarles porque no se conectaron, si tienen algún problema. Ellos serían la primer persona a la cual ustedes pueden acudir. Igual, mi persona es quien les notificó lo que es la videoconferencia informativa. Si algún gestor no les contesta, ustedes me pueden escribir a mí para verificar qué es lo que está pasando, por qué no les están dando el seguimiento, para que ellos puedan estar, verdad, ahí apoyándoles. Y si no, pues, yo les estaría apoyando con todo gusto. Ok. Bueno, en este caso, pues, fue un gusto, créanme, haber estado aquí con ustedes. Cualquier duda, cualquier consulta, yo voy a quedar a la orden. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, gracias. Gracias. Hasta lunes, gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.